Dime una cosa que no debería comer un niño en absoluto, nunca, jamás, y que hay que desterrarle su alimentación desde el día uno, y una cosa que hay que incluir y que un niño no debería renunciar a ella. Cualquier cosa que tenga azúcares. Cualquier cosa que literalmente tenga azúcar añadido no debería comer. Una que sí. Alimentos de esos nutrientes, por ejemplo, huevo. Lo dijiste, uno. Dime uno más que debería comer un niño y que sea denso el nutriente. ¡Carnes! ¡Uno más! ¡Pescado! Son los tres alimentos por excelencia a los que muchas madres les tienen miedo. Todas las madres creen que tienen que empezar por los cereales, que tienen que empezar por los vegetales, que tienen que empezar por las frutas, y eso es un tremendo error. Primero, a nivel metabólico. Y segundo, a nivel organoléptico. Si usted hace adicto a un niño, el sabor dulce. Y no olvide que el plan de la naturaleza, cuando creó las frutas, fueron dos. Uno, que los animales se hicieran adictos a ellas, para que un animal termine por trepar a un árbol, que no es cómodo, para sacar una fruta y comérsela. ¿Y cuál es el plan de la naturaleza? El plan de la naturaleza es que esa semilla que la naturaleza pone dentro de la fruta, termine lejos de ese árbol, con la cagada del animalito que se comió la fruta. O sea, un peral saca una pera, para que usted se coma la pera, y esa semillita la cague usted más para allá. O usted, o una ardilla, o quien sea que se coma la pera, que la cague por allí, y entre la semilla de la pera y la moñiga, y el suelo, pues va a salir otro árbol, que va a dar más peras. Por eso las peras te mandan para el baño rapidito. Igual que todas las frutas están hechas para mandarte al baño, porque ese es el plan de la naturaleza. Por eso las hace de distinto color, para que sean llamativas, por eso las hace dulces, para que los animales vayan y se las coman. Pero un niño necesita otra cosa. Un niño necesita crecer, un niño necesita células y materiales, lo que llaman los gringos raw materials. Necesitan materiales de construcción. Y esos materiales de construcción son proteínas y grasas, muchos de ellos esenciales. La colina que está en la yema del huevo, que no está en ningún otro alimento. Y cosas que son de suma importancia para un bebé. Quiere decir que si yo no le pongo esos tres alimentos, mi bebé se muere. No, a lo mejor no se muere. Pero va a tener defectos y problemas durante el resto de su vida si usted no le prioriza esos tres alimentos. Primero porque su organolécticamente no le van a gustar otras cosas. Y luego porque, sinceramente, usted le va a condicionar su intestino, su flora intestinal, a otros alimentos que no son los correctos.